Mi gente, les complacemos de los corridos matones para toda la raza Desde Miró del Sabor, en Montemorelo, Nuevo León Estos son los máximos, el quemador dice Las armas son del demonio Porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria, allá por esos lugares Como sonaron balazos, entre puros judiciales Enrique Zámano Ruiz, a otro agente predino Cuídate que el quemador, ya viene por el camino Viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador Se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo Y en la jefa torallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirados Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Buscaban al quemador Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de Padilla El comando de la muerte Compañeros judiciales Les gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Ismael Garza Flores El temible quemador Puro Monterrey Music 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 Gracias.